9 de la mañana con 4 minutos, estamos viendo imágenes de dos detenidos, es en torno a un caso de secuestro, una operación exitosa por parte de la UNASE que pudo lograr liberación de la víctima y dentro de este operativo hay más detenidos, hemos dos pero son seis en total. Es información que se sigue registrando a esta hora, es en vivo lo que tenemos y en el cuartel modelo se encuentra nuestra compañera Catalina García para que nos amplíe la información, detalles, es lo que queremos compañera, buenos días. Hola, hola, hola. Seis horas se mantuvo secuestrado y tras un despliegue por parte de la Policía Nacional lograron rescatarlos. Según los agentes han manifestado que estos sujetos con prefijos de números del extranjero, con prefijos de número mexicano solicitaban a los familiares 10 mil dólares en efectivo para dejarlo en libertad. Finalmente los agentes policiales en un rápido accionar lograron liberar al ciudadano y atraparon a seis peligrosos sujetos, entre ellos una mujer. También los agentes policiales han manifestado que el día de ayer en el sector de Pascuales se desplegaron por distintas zonas del noroeste del puerto principal y atraparon a peligrosos sujetos que se movilizaban a bordo de vehículos y motocicletas. En un vehículo encontraron a sujetos que tenían armas y municiones. Se transportaban por el norte y noroeste del puerto principal con armas y municiones. Esta mañana aquí en las instalaciones del cuartel modelo se está presentando a todos los detenidos en estos casos, en este contundente golpe a la delincuencia que ha realizado la Policía Nacional en este despliegue operativo en diferentes zonas de Guayaquil, tanto en el norte como en el noroeste del puerto principal. Ustedes pueden observar en este momento en pantalla los detenidos en diferentes casos. Tenemos el caso de los agentes de la UNASE, donde atrapó a seis sujetos, entre ellos una mujer. Tenemos el caso de los detenidos en el sector de Pascuales. Y también tenemos el caso de otros detenidos también por agentes de la Policía Judicial. En pocos minutos, el general Víctor Herrera va a dar detalles de estas importantes capturas que han ejecutado los agentes de la Policía Nacional en esta no tregua lampa delictiva que intenta continuar haciendo de las suyas en diferentes puntos de Guayaquil. Nosotros tenemos información de quiénes son los sujetos atrapados por agentes de la UNASE. Se trata de Alfredo Ricardo Pluas, Alex Eduardo Tubay, Félix Javier Quevedo y Zulay Romero Barros. Es decir, en este grupo delictivo que fue atrapado por agentes de la UNASE participó una mujer, algo que se viene registrando con frecuencia días atrás. Nosotros también hemos reportado que en otros casos también de temas de secuestro han venido participando mujeres que incluso forman parte de grupos terroristas, tal como lo han confirmado los agentes de la Policía Nacional. Nosotros podemos ver en este momento en imágenes la evidencia que han encontrado los agentes policiales. Tenemos las armas, el dinero también, los celulares que van a ser explotados por los agentes policiales, las municiones y también los sobres con sustancia ilícita y sobre todo también estos sujetos que han sido atrapados que lo que espera obviamente la fuerza pública es que se queden tras las rejas. Como te indicaba Valeria y amigos televidentes, en pocos minutos el general Víctor Herrera va a dar más detalles de este importante golpe a la delincuencia que ha ejecutado la Policía Nacional en este despliego operativo por diferentes puntos de Guayaquil. ¿Les cuánto puedo informar hasta esta hora de la mañana cuando son las 9 y 8 de la mañana? Valeria, yo los dejo con imágenes en vivo. Si es como hacen estudio, que tengan buenos días. Igualmente para ti Catalina, gracias por este reporte, ese trabajo impecable de la UNASE una vez más. Pero también veíamos en la mesa todas las evidencias que se recogieron también en torno a esta operación. Armas de fuego, municiones, bastante dinero en efectivo, señores. Que eso también sirva para cuando lleguen a instancias judiciales, a diferentes jueces y fiscales, para que estos sujetos no salgan una vez más a las calles. Señores, se logró la liberación de una persona secuestrada. Hay seis personas involucradas en este caso de secuestro. Así que esperemos, además de los detalles que nos van a dar a nuestra compañera Catarina que se encuentra justamente en el cuartel modelo esperando estas declaraciones, pues también que se haga lo propio. Que se llegue hasta las últimas instancias y que esos sujetos nos sigan delinquiendo porque eso es lo que pasaría si es que vuelvan a quedar en libertad. Gracias, compañera, por la información. Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Ahora también vamos a revisar qué pasa en el país a propósito de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Vamos a continuación a hacer contacto desde Echeandía con nuestro compañero Marlon Ayala que se encuentra en este punto. Tras registrarse, pues, este derrumbe de varias viviendas, la zona se encuentra en emergencia en estos momentos. Adelante, Marlon. Buenos días en Estudios. Seguimos en el cantón Echeandía de la provincia de Bolívar donde la expectación del invierno es fuerte. En este momento podemos apreciar varias personas que se encuentran a la orilla de este río conocido como Soloma. Y es que ayer en horas de la tarde cuando eran las 16 horas empezó a incrementar rápidamente el caudal y en el lapso de dos horas se llevó cinco viviendas de esta zona. Por ese motivo se ve despejado y varias personas se encuentran en este lugar apreciando lo que quedó nada más de este sitio. Por ejemplo, acá podemos apreciar en este momento cómo está la corriente del río y en la parte baja tenemos allí ciertos escombros. Algunos han querido inclusive bajar para poder rescatar algunas puertas o puertas enrollables de los negocios, algunas planchas de zinc que se encuentran en este sitio. Aquí vemos las personas que están al borde del peligro en este río que se encuentra aún con mucha fuerza, mucha corriente. No hay autoridades todavía que pongan el orden, por ejemplo, la Policía Nacional para que la gente respete el sitio acordonado y no estén en esta parte peligrando que el río pueda continuar llevándose parte de esta ribera. Ese es el reporte que tenemos a esta hora desde este cantón Echandía que conocemos ha sido declarado en emergencia. El COE cantonal se encuentra activo tanto en este lugar y también en la provincia de Bolívar porque tenemos complicaciones en los cantones Las Naves, Caluma y, reiteramos, Echandía. Ese es el reporte que tenemos a esta hora. Sigan ustedes nomás en Estudios. Buenos días. Buenos días, Marlon. Gracias por tu reporte desde ese punto del país. Y les contamos también que en el cantón Playas, provincia del Guayas, al menos 30 sectores están afectados por inundaciones. Ricardo Alcíbar continúa en su recorrido constatando los estragos del invierno y nos deja información actualizada. Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenos días. Permanecemos aún acá en el sector de Playas 2, perteneciente al cantón de General Villaville Playas. Hagamos una toma, por favor, Rodolfo Soto, de todo este sector. Así se encuentra. El agua casi que a la cintura de nosotros. Hemos visto cómo botes salvavidas llegan con personas, algunos botes pesqueros, en realidad, de moradores del sector, llegan desde tempranas horas de la madrugada. Esto para realizar labores de búsqueda, de rescate, de personas que aún permanecen en la parte interna. El municipio del cantón Playas tenía contemplada al menos 1.600 familias. Sin embargo, hemos conversado con afectados que han salido luego de más de 24 horas de estar con el agua prácticamente hasta el cuello. Sus casas, completamente anegadas, llenas de agua, han perdido sus electrodomésticos, han perdido sus bienes. Y así se registra el panorama acá a esta hora de la mañana. Al momento no ha llegado apoyo por parte del municipio. Este día miércoles continúan las labores de búsqueda y rescate de una comunidad que se ha unido con una sola causa. Sacar la mayor cantidad de personas posibles de los sectores más anegados acá en el cantón Playas. Hagamos una toma 360 para que también veamos una toma de esa pared de esa casa que está alta. Les podría decir que la casa que vamos a hacer la toma en estos momentos, donde se encuentran esas flores rosadas, es la más alta que hemos visto acá en el cantón Playas. Pero deseen la idea, vean la diferencia de colores en los bloques. Hasta ese punto llegó el agua durante la madrugada del martes y también durante la madrugada de este miércoles. Ya ha bajado bastante. Algo que sigo destacar es que las obras que está realizando la Dirección de Obras Públicas del cantón Playas han permitido que el agua defogue de manera controlada, un poco rápida. Sin embargo, hay familias que no han sido alcanzadas por la ayuda del municipio ni identidades gubernamentales. Lo que aún más se necesita acá es el apoyo de más entidades que se sumen para poder sacar a las personas que salen con niños en brazo, mujeres embarazadas, ancianos que en muchos de los casos están en sillas de rueda. También hemos visto cómo las familias intentan rescatar a sus mascotas, perros, gatos. Han sido sacados prácticamente del agua, del fango, del lodo. Algo que también puedo adicionar a lo que está sucediendo acá es un problema de salud pública. Y es que hemos visto la proliferación de mosquitos, también de ciertos insectos y animales que están en el agua donde las personas aún permanecen habitando. Justamente conversábamos con una de las moradoras acá del sector de Playas 2 y nos comunicaba de que ella tuvo que dormir en una silla a la altura del techo de su casa para poder por lo menos descansar un par de horas luego de más de 24 horas estar con esta fuerte inundación. Nosotros continuaremos desplegados en los sectores más riesgosos acá del Cantón Playas afectados fuertemente por el intenso temporal que al momento ya ha bajado la intensidad de las lluvias pero las inundaciones, el agua represada en los diferentes sectores continúa siendo una problemática para estas familias. Hasta acá la transmisión en vivo, regresamos al estudio con más. Muy buenos días. Buenos días Ricardo, hemos querido quedarnos con esta imagen que nos ha podido mostrar solo 24 horas desde el aire. Cómo se ve y lo que tú también mencionabas, todo lo que se ve en estos momentos con agua antes era calle. Entonces sí es alarmante, es impactante sin duda y también cómo la gente ha decidido en vista de la poca ayuda que ha llegado a este punto porque se han hecho trabajo por supuesto por eso son muchas necesidades en este momento que la misma comunidad ha decidido unirse y empezar a salir adelante. Pero la desgracia se mantiene, continúa esta emergencia, continúan estas calles llenas de agua, así es, el nivel ha bajado pero de a poco. Veíamos en una de las viviendas efectivamente el nivel, cómo estaba nada más hace 24 horas, pero efectivamente es un problema bastante grave lo que está enfrentando este cantón de la provincia del Guayas. Estaremos más adelante sin duda en las siguientes emisiones con más información actualizada, esperando ya también con una respuesta más contundente acerca de lo que ha sido esta emergencia que lleva ya más de dos semanas en este punto. Y vamos ahora también a otra provincia del país, en este caso a Manaví, donde también se registran afectaciones por las lluvias. Una de las zonas perjudicadas, por ejemplo, es Estancia Vieja, esto en el cantón Porto Viejo. Vamos con Bernardo Aceballos, quien se encuentra en el lugar, y nos informa más adelante, Bernardo. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, a esta hora de la mañana continuamos aquí en la localidad de Estancia Vieja, ubicada cerca, la capital en Manavita, la ciudad de Porto Viejo. Podemos observar realmente cómo es el panorama a esta hora del día aquí en esta localidad de la provincia de Manavit. El agua continúa emposada en las principales avenidas de este sector. Podemos apreciar cómo realmente el agua casi nos cubre las botas que tenemos en estos momentos, pues y más al fondo, realmente el panorama es peor. El agua inclusive les llega hasta las caderas a los moradores del sector. Las fuertes lluvias, comentarles que las fuertes lluvias continuaron durante las horas de la madrugada de este miércoles aquí en la provincia, y varias casas y calles de Estancia Vieja se inundaron producto de la creciente de una quebrada cercana a esta localidad. De acuerdo a los moradores, pues no es la primera vez que la vía principal se inunda. Un hecho similar ocurrió en el año 2017. Comentarles que podemos observar al fondo está la vía principal que conecta Porto Viejo con el cantón Santa Ana, y esa vía se encuentra anegada con palizada y también lodo. Los moradores del sector piden a las autoridades pues que se hagan presentes en el lugar para que puedan limpiar toda la palizada y el lodo que se encuentra en esta vía principal. También comentarles brevemente que el cantón Chone, aquí en la provincia de Manaví, se ha declarado, las autoridades lo han declarado en emergencia. Por lo tanto, ya en unos minutos vamos a trasladarnos hasta este cantón de la provincia de Manaví para observar cómo se encuentra el panorama. Esto luego de las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días. Les reiteramos brevemente la información, el cantón Chone está declarado en emergencia, mientras que al menos esta localidad, aquí Estancia Vieja, ubicada a unos 15 minutos de la capital de Manaví, a Porto Viejo, pues continúan las calles totalmente inundadas. Esa es la información, continúan con más datos desde el estudio. Muy buenos días. Buenos días, Bernarda. Gracias por la información desde Estancia Vieja, en el cantón Porto Viejo, provincia de Manaví. Y regresamos a Guayaquil para contarles que un enorme árbol ficus se cayó y causó daños a una vivienda en Guayacanes, en el norte del puerto principal. A esto se suma que el resto de árboles del sector están bien en riesgo de caer. Alex Vargas está en este lugar, nos tiene detalles. Adelante, Alex. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, aquí la comunidad en el sector de Guayacanes, en el norte de Guayaquil, está a la espera, al menos el personal técnico y la cuadrilla apropiada para la respectiva atención con este enorme árbol ficus que la tarde de ayer cayó y, por supuesto, causó daños a una vivienda precisamente en lo que es esta esquinera. O sea, aquí la ciudadanía dice, además, este árbol que cayó, la preocupación son de otros dos que están en el área verde, el central de este parque, ¿verdad? Y están por caer y esa es su preocupación. Va a poner en riesgo otras viviendas más en la manzana 239, 236 y, desde luego, el saber de que pueden ser también personas ya que están en sus viviendas. Al menos en esta casa no había nadie, es un garaje. Y es preocupante. Lo que ocasiona esta temporada invernal, las lluvias, y algo quería resaltar, si mi compañero Jorge Donoso, mire, este otro poste, mire, está podrido. Y aquí también, señores de CNTV, mire, vea, cómo se desprende todo esto, lo que ocasionan las lluvias, y vamos a ingresar por acá. Sabemos que ayer en la tarde se esperó también a un equipo de CNEL para que restablezca el servicio de energía para que los señores de áreas verdes puedan seguir podando cortar ramas porque esto está bloqueando esta calle. Desde luego, el saber si se puede hacer algo con los otros árboles. Si nos permiten, ¿qué tal, mi estimado? Buenos días para 24 Horas. Los daños que se ocasionaron aquí. El otro árbol que está allá es importantísimo también, la respectiva poda, para que no ponga en riesgo otras viviendas, mi estimado. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, es necesario. Viendo la magnitud de la caída de este árbol, hacerle un mantenimiento es necesario porque es un árbol gemelo, tiene las mismas condiciones. ¿Qué les dice el municipio? ¿Se van a hacer cargo por los daños? Sí, sí. Un emisario del municipio ya estuvo hablando conmigo y me explicaba el procedimiento. Correcto. Muchísimas gracias. Reiteramos lo que ocurrió ayer en horas de la tarde acá en Guayacán. Es también conocido como sector 5, ¿verdad? Y, desde luego, saber que ya está llegando una cuadrilla de parte de la dirección de Arias Verdes. Está esperando que procedan con el retiro de otras ramas y, por supuesto, saber que esto quede totalmente despejado. Y, por supuesto, la ciudadanía aquí está pidiendo también la poda y apropiada en lo más técnico para no desaprovechar la oportunidad de unos árboles que den sombrita, dicen ellos, y de un buen ambiente verde, de natural, en este sector de Guayacanes. Es lo que podemos dar a conocer, por supuesto, y, desde luego, el pedido a CNT con estos postes, que si no es el árbol puede caer a estos postes, caerle a alguna persona que transite, o, sin duda, también algún vehículo que esté parqueado en este sector. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana acá en el sector de Guayacanes. Esperando, por supuesto, a Alex, una pronta respuesta en este punto del norte de Guayaquil y que se hagan las respectivas inspecciones y recorridos en otros puntos. Ya lo decía también Alex en su reporte, hay más árboles alrededor que también correrían con el mismo riesgo de caer, asimismo, en otros puntos. Ya hablábamos de las orquídeas. En el sur también es una zona históricamente lamentablemente complicada por la situación que se enfrenta con los árboles, así que es importante, de manera preventiva, pues, revisar qué pasa con ellos y, de esta manera, evitar que ocurran desgracias con las siguientes lluvias. Momento de una pausa, amigos, pero antes queremos ver cómo se encuentra Guayaquil a esta hora de la mañana, cuando son las 9 con 22 minutos. Hemos un cielo nublado, pero hay lluvias suaves en algunos puntos del puerto principal. De fondo vemos el cantón San Borondón, vemos esta nubosidad que se ha mantenido desde el arranque de esta jornada. También el tráfico en la avenida Pedro Mendez Gilbert toma sus precauciones y salga con tiempo. Ya regresamos con más en 24 horas. En 24 horas. Estamos de regreso con el segmento de denuncias para contarles que en Sauces 3, en el norte de Guayaquil, el robo de vehículos y accesorios preocupa a los moradores. En el sector, en menos de dos meses, tres carros han sido robados. El caso más reciente ocurrió el pasado 15 de febrero a plena luz del día. El último robo de un vehículo en Sauces 3 sucedió el pasado 15 de febrero. Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que un sujeto aparece en escena, finge caminar por el lugar, luego regresa y se acerca al carro y en cuestión de segundos logra abrirlo y huye con el automotor. Seis días antes, las mismas cámaras de vigilancia del sector captaron a otro sujeto robando los accesorios de un auto, que incluso logra abrirlo luego de varios intentos. Los robos de accesorios y de vehículos en varios sectores de la urbe porteña, así como aquí en Sauces 3, se han incrementado a pesar de que existen cámaras de seguridad. A decir de los ciudadanos, esto no impide el accionar de los delincuentes. Pero esto es cuestión de segundos, porque hay cámaras, se han filmado cámaras, se roban los carros, pero es violento, violento. Ese carro que hay, creo que también se lo llevaron, el de ahí, blanco de ahí. ¿Lo recuperaron? Lo recuperaron, pero tuvieron que dar dinero. Los moradores de Sauces 3 indican que en los últimos dos meses se han robado tres carros en el sector. Habiendo cámaras, si no hay una acción efectiva con las cámaras, ¿de qué sirven las cámaras? No sirven. Tienen maña o tienen llaves que le llaman a llave bella también la gente. Con eso lo abren los carros facilitos. Se consultó con Segura EP sobre el funcionamiento de las cámaras en el sector de Sauces 3 y se indica que todas están operativas, tanto en vías principales como en transversales. Solo el año pasado, 3.207 vehículos fueron reportados como robados en Guayaquil. Además, desde Segura EP se indica que en lo que va de 2024 alrededor de 400 vehículos fueron recuperados gracias a las cámaras de seguridad con inteligencia artificial. Continuamos receptando denuncias de las infracciones de tránsito que cometen los conductores de buses. Vamos a ver a continuación lo que una cámara ciudadana captó en el centro de la ciudad, en las calles Justino, Cornejo, perdón, y venía Miguel H. El Cíbaro. Esto es en el norte de la ciudad. Se puede ver cómo estas dos unidades van circulando en una doble vía mientras el semáforo estaba en color rojo y se suma el congestionamiento vial ocasionado por la lluvia. Efectivamente aquí, lamentablemente, cómo van en el sentido contrario. Tienen que estar del otro lado, pero igual ahí, lamentablemente, ellos haciendo caso omiso a las reglas que tienen que ellos seguir, por supuesto, cuando tienen que circular. Eso, repetimos, ocurre en el norte de Guayaquil, en la calle Cino Cornejo y Miguel H. El Cíbaro. Una ciudadana denuncia que los vendedores han tomado parte de la ciclovía, esto en la vía a la costa. Ellos aseguran que en este punto hay mucha basura y descontrol. Y al respecto, piden a las autoridades que regulan o sancionan a quienes invaden ese espacio público. Miren nada más. Primero, ¿quién decidió que ahí tienen que haber estos comerciantes? Porque hay carpas y segundo, claro, es un espacio dedicado o dirigido hacia los ciclistas, las personas que buscan ejercitarse, movilizarse de esta manera. No lo pueden hacer. Miren nada más cómo todo el agua ha regado, vendedores informales. No sé si es que, ¿por qué razón se apostaron ahí? Y no solamente un vendedor, son varias carpas. Entonces, esto ocurre con la venia de alguien. Así que, es importante esta denuncia. Ya le decíamos, están tomando también, además de apostarse en la calle, lo cual también está prohibido, están tomándose la ciclovía ahí en la vía a la costa. Gracias a todos los que nos han enviado sus denuncias. Saben que están aquí en su equipo siempre para verificar y buscar la respuesta oportuna yendo al sector para también hacer ese contacto con la autoridad y de esa manera usted también pueda estar viviendo de una manera tranquila en su barrio. Siganos escribiendo, usted ya sabe nuestros canales de contacto, estamos para ustedes. Nuevamente, el malestar. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos justamente en la vía perimetral. Ubicadas en este punto del noroeste de Huequil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas en el momento exacto. Amigos, aquí nos estamos despidiendo. Gracias por la sintonía y recuerde que a la una de la tarde hay más información. Buen día.